Capicuas de un show, como siempre nosotros estamos pues a la vanguardia de todo lo que está sonando y lo que se mueve en el ambiente del entretenimiento, aquí tenemos una dama que es la para de la fémina, aquí está la madre, mi tío, mi tío, gracias por la invitación de verdad, súper agradecida por todo y te tengo aquí Julio cerca ya, como más cerquita de mí, el es Julio, si pero como que te tengo más cerquita, no ya se fue Julio, ahora estamos en agosto, ay que malo, mira además Samuel, sabes que, un, dos, tres, te fuiste ya, 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 mira Damari, está promocionando nuevamente un tema junto a unos compañeros verdad y ha estado sonando muy bien, cuéntanos un poquito sobre eso, mira el nuevo tema sencillo que vengo estrenando, se llama Cero Palabreo, con el mega, el blonky, de los piquilados, el que era de los piquilados, metiéndome, yo le iba a dar una galleta un día, el que bailaba, el que bailaba con los piquilados, ese no es el que tiene la posicita, ese mismo, ese mismo, se me dio la oportunidad con eso, fue uno de los primeros temas que yo grabé, ahora fue que lo vine a sacar, meterme al bajo mundo, ya la gente me conoce cantando, me conoce Fresita, me conoce Poppy, ahora me metí como más, 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 underground, 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 ¿qué tú piensas de la música que se está haciendo? Por ejemplo, tú, tú dices, tú crees que te puede funcionar ahora, ya más abajo al underground, allá al corazón del teteo? Mira, recientemente me metieron una colaboración que se llama Remix de Flow 90, que dice una canción metiendo mano, metiendo mano, metiendo, prende, prende y dame la luz verde, yo me metí en ese nivel, de ese underground. ¿Te montaste en esa onda? Sí, y la gente le gustó mucho, mi versatilidad como canto, no digo nada vulgar, actualmente, nada. Eso te va a preguntar yo a ti, cuéntame la palabra en ese tema. No, 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 en mi barra no hay ninguna, pero en la de otro, desde que comienza. Sí, porque es que se puede hacer underground sin tener que llegar a ese nivel, porque yo mismo no llego a ese nivel y yo le llego al tigeraje también. Tú le das, tú le das. El tema que tengo ahora es de tigeraje, pero no tiene ningún tipo de... Es una parte que yo quiero resaltar. Ustedes saben que yo conozco muy bien a Damaris, porque ella es hija... Ella me iba a hacer una pregunta y tú interrumpiste. Perdón. Pero, espérate. Ella es... No, pero... Él habla todos los días, tía. Amén la pregunta. Pero usted ya me iba a hacer una pregunta y tío me... A mi tío Fili. Fue darle la pregunta, darle la pregunta. Espérate. Era una introducción muy importante. Vamos a salir de Fili. Lo que quería decir es que Damaris es hija de un gran actor que también hace muchas obras de teatro, sobre todo en el ámbito del teatro musical, y su papá y ella parecen hermanos, porque el muchacho es muy joven y yo de repente lo veo y digo, pero yo te conozco a ti. Cuando tuve la oportunidad de conocerlo, de compartir con ellos. El papá está buen igual que ella, entonces. Muy bueno. El papá está más bueno que ella. Para que tú entiendas. Me quiere volver loco, es así. Yo te voy a ser sincero. El papá es muy lindo. Dios lo bendiga. Pero ella no solamente es cantante del género urbano, sino que también canta salsa, bachata, bolero, de todo, porque tiene una muy bella voz. Es hija de un gran cantante. Yo sin escucharla cantando, yo me doy cuenta de que ella canta. Para que tú veas el talento tan grande que tengo yo. Pero vamos a dejar de hablar de mí. Vamos a hablar de ti. Oye, oye, oye. ¿Qué tú opinas de mí? No, no, pero Tamari, tú eres una joven que tiene 19 años. Sí, sí, correcto. ¿Y desde qué tiempo tú tienes inquietudes musicales? Que estás incursionando, por ejemplo, en la música urbana. Profesionalmente, como ya con toda mi plataforma Ready, con sacando canciones casi semanales, llevo un total de ocho meses. ¿Ocho meses? Ocho meses y agradecida estoy con la aceptación que he tenido. Pero tú sabes que a mí me llamó un amigo mío y me estaba preguntando, debo ser sincero. Cuidado. No, de verdad. Me dijo una jovencita de Dominicana, él es mexicano, y me estaba hablando de una muchacha de aquí, Damari, yo sí me suena. He escuchado algo de ella, pero no tenía mucha información, porque realmente no es que sea nueva en el ambiente, sino que quizás está haciendo su carrera y la va desarrollando con solidez. De México me estaban preguntando por ti. Yo hice un remix de la canción de 1-3-te-fuite, con un internacional de México, se llama Luján. Ok, yo sé quién es. Desde ahí se acaparó como el público de México, lo que cuando salió el tema 1-3-te-fuite se puso tendencia en España, México, Argentina, Estados Unidos, Chile, aquí en República Dominicana y viral en TikTok en todos lados. En TikTok, sí. Entonces, tu carrera se está proyectando a nivel internacional. ¿Qué tú piensas darle, o cómo piensas darle continuidad a eso? Porque estás teniendo más éxito fuera de aquí. Mira, realmente mi línea es representar a la República Dominicana con el reggaetón. Ok. Lo mío es como más cantadito, bailadito. Pero obviamente tengo que pegarme en el patio, tengo que dar lo que a la gente le gusta. Y con Dembow, Dembow, Dembow. Dembow, Dembow. Aunque yo no me vaya a representar con eso para ir afuera, pero lo voy a ir a internacional. Tú eres una chica con formación. Yo sé porque te conozco. Pero, ¿qué opinión te merece el éxito que tienen otras artistas, como el caso de Toquicha, que no son, que son más vulgares y que son menos cuidadas? No, no. Ellas están orientadas a otros públicos. Vamos a decirlo así. No, 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 no. Sí, oriental a otros públicos. Ellas están orientadas a otros públicos. Están orientadas a otros públicos, pero ella está en ese... Se puede ser vulgar, pero no bajar al nivel que ha bajado ella. ¿A qué artista urbana dominicana no te gustaría parecerte? Ay, joder. O sea, ¿de quién tú no... Tú dices, yo no quiero ser como ella, de las artistas dominicanas urbanas. Es que yo siento que no tengo como ese... Se puede decir fetiche a eso, como de que envidia de que no puedo ser... No, no, porque eso no es envidia. ¿Cuál no te gusta? ¿Cuál te dice? No quiero... No quiero llegar hasta ahí. Exacto. Hágalo por turno, espérate. Yo no siento, yo hago colaboraciones con todo el mundo. No tengo... Yo lo llevo a mi nivel. Si a mí no me gusta tu léxico, yo te llevo al mío. Ahí, ahí. Eso va a ser difícil. Ah, ella sabe. Eso va a ser difícil. No, no va a ser difícil. Sí, porque el que tiene su línea no se va a adaptar a la tuya. Te voy a hacer un ejemplo. Te voy a hacer un ejemplo. Mira, yo estaba en el remix de Flow 90. Todo el mundo dice mala palabra menos yo y la parte que me ha gustado de la mía. Sí, pero tú no llevaste a ese artista a tu nivel. No, porque ese tema no era mío. Ah, no. Ah, porque ahí que está duro. Porque yo, por ejemplo, hago un remix con Toquiche y ella me salta con toda la mala palabra del mundo. Y yo estoy ahí. Yo estoy involucrado en esa vuelta. Yo tengo un tema... Si se habla de droga, yo estoy involucrado ahí y yo no hablo de eso. Yo tengo un tema con la peruesa y no hice mala palabra. ¿Eh? ¿Quién es? Yo tengo un tema... Estaba enferma ella. Ese día. Mira, mira, Damario. Oye, tú no tienes... No sientes quizá el temor, como eres una joven que se está destacando, de que los tigres te caigan atrás. Está buena. ¿Qué te hace? Mi sobrina está linda. Realmente en el proceso siempre van a ver. Los tigres te caigan atrás. Sí, el problema es que uno como que caiga en eso. Ok. ¿Te enamoran los tigres? Muchos. Teniendo lo que tienen pareja de las redes. Incluso. Presentadores de televisión, cantantes. También. Todos te tiran. Te tiran. Dí dos, dí dos, dí dos de los presentadores de televisión. Ten cuidado. Ten cuidado. Quizá tú lo conoces y tú no lo sabes. Ay, yo sé que lo conozco. O sea, tú no ves bien que una persona que esté comenzando su carrera se meta en una relación. Yo veo como que eso es una distracción. Sí. Para el enfoque que tú tengas. Ya está clara. Porque eso es tiempo. Tú tienes una relación, tienes que tener tiempo. Es verdad. Y si tu carrera te ocupa ya el mayor tiempo. A mí me ocupa el mayor tiempo. O sea, que la Ross, que aceptó una relación, está mal, según tú. Eso es un problema de ella. Ella tiene 17 años, es más chiquita que tú. Esa es su decisión. Ella puede afrentarse a lo que venga. Yo no me meto ahí. Yo sé lo que dice ella. Porque entonces ahora, su relación fácilmente comienzan a prohibirles cosas. Sí. Que no deben. Como la tuya, por ejemplo. Mira, un ejemplo. La Ross. Mira, yo de por sí soy muy coqueta. Soy muy alegre. Soy muy dinámica con los hombres. ¿Por qué se nota, Julio? Vamos a seguir. Vamos a continuar. Qué bonito, qué bonito. Sí, se ponen celosos después. Una pregunta. De tú venir de hacer colaboraciones con artistas reconocidos urbanos de nuestro país. Y tú vas a hacer una colaboración porque estuve viendo lo que haces. Estuve viendo tu música. Entonces vi que tuviste una colaboración con un chico de Instagram que se... Que él... Viral. Muy, muy, muy viral. De He That Boy. Ajá, de He That Boy. No crees tú que tú hacer algo así que se vea tan... Tan... Perdón por la palabra. O sea, porque es mi forma de ver como... Sí, sí. Como tan... Y bajo al nivel de lo que ya tú has hecho. Sí. No es malo. Y eso que es tú. Vi que era la canción más vista en YouTube tuya. No, realmente. La de él. No, no, realmente no. La más vista de un doctor te fuiste. Un doctor te fuiste, sí. Ok. Tiene como seis millones por ahí. Ok, pues es una grama. Porque Vinke tiene 2.5. O sea, tú... De tú venir a hacer música con artistas, a hacer una con el chico... Realmente eso se hizo fue como para aprovechar el momento. De lo que se estaban meneando en las redes con la chaca, tal. Queríamos ponerlo a cantar. Y eso era como el movimiento. Aproveché el momento. Eso fue una canción de momento. Ok. Una canción que llevo a uno grama y lo voy a cantar. Bien, vamos a recibir esta llamadita. Buenos días, Capicuera de Show. Estamos conversando con Damaris. Buenos días. Hola, buenos días, chicos. ¿Cómo están? Hola, Shakira. Adelante. Ya yo veo. Señores, pero qué chulada de niña como suena a ella. Sí. Mira, mi amor. Y eso que tú no la has visto bien. Está bonita. Tranquilo, mi amor, que yo soy hombre de Wi-Fi. Mira. Loca. Samuel, mi amor. Ay, ay. Estamos con Damaris. Y tú canta, bebé. Oye. Yes. Yes, I do. Ya, ya, ya. Ya vamos a continuar. Es lo que quería. Have you heard my song? Una canción con solo. Have you heard my song? Claro, claro, claro. Ella no sabe si yo canto también. Ella me va a preguntar eso ahorita, ¿verdad? Bueno, yo me dijiste, tú, tú. Yo fácilmente podemos hacer un remiseo. Tú rapea y yo canto. Yo te vi ahorita moviéndote, Vain. Era el tema mío que te va a puesto cuando tú. ¿Tú sabías? ¿Tú sabías? Yo te iba a grabar, pero como Pacheco, me cortó. Pacheco me tiene el tema. Ya vio Pacheco. Me tiene el tema cuando lo van a cortar. Damaris, Damaris, aquí nosotros tenemos muchas féminas que hacen música urbana. Unas van, otras vienen, son intermitentes. Entonces, realmente, ¿tú estás preparada para asumir el compromiso que representa la música urbana en una mujer? Sí, sí, sí. Hay pocas. Por eso te digo que hay algunas que, por ejemplo, hay algunas que van y vienen. Con el caso de Milka, Mel y Mel, como que ya no está en eso. Ella está en otra onda, en política, en cosas. Yo tengo mi norte, claro. Exacto. ¿Cuál es tu norte? A ver. Mira, yo pretendo hacer el switch. Esa palabrita la uso mucho. Switch. Es cambio. Es cambio como de no hartarte con lo mismo. Ok. Lo mismo es que yo date dembow durante un año entero donde la gente hace falta de escucharte. Yo tengo la versatilidad, gracias a Dios, de que te puedo cantar un reggaetoncito, te puedo cantar un arembí, un trap, lo que sea. Y puedo variar. Y eso puede ser que acapare más público de diferentes nacionalidades. No puede ser, no, que es así, en realidad. Sí, pero y si la gente no te identifica en una línea y te ve como muy versátil. Es que tengo que tener, tengo que tener una base como en sí. Mira un ejemplo. Ajá. Yo en el dembow, aunque rapeo como un hombre, que eso es lo que me dicen. ¿Cómo es que tú qué? Como un hombre, como un hombre. Si tú no tienes una pista por ahí, tú no tienes una pista por ahí. Dale, dale, mira a ver, Johnny, tiene una pista, vamos a ver. Entonces tú rapeas como un hombre. Sí, al yo rapear como un hombre, lo que mato es ese momento es cantadito, un cantadito, mételo un cantadito. Un ejemplo, en el Remi hizo Flow 90, rapié y yo le inventé este coro que dice, yo no sé pa' qué conmigo inventar, no me copies que este flow no está en la venta, sino pa' aguantar, pa' que tú me calientas la pared en una pista, te va a hacer que tú sientas. Prende, prende y dame la luz verde, prende, prende y dame la luz verde. Podemos hacer el Remi, podemos hacer el Remi. Podemos hacer el Remi. Está muy bien, nada más. Tiene saco. Tiene saco. Como disímil, tu forma de ser con la de sujeto. Es que es realmente como la gente lo pinta a él, no es así. Uno se ríe, pero es verdad. No, es verdad. Para mí es uno de los hombres más correctos que yo he conocido. Así como tú lo ves payaso, en las redes, lo que sea, pero él es derecho. O sea, él no puede venir. Él sabe, él sabe del negocio. Él sabe. Él sabe del negocio. Y fue uno de los primeros que me orientó. Me dijo, mira, tú te vas a enfrentar con esto, van a ver este tipo de gente, quítate esto, no haga esto. Y supo jugar conmigo. Detrás, detrás de Damaris, ¿quién está? Tú sabes que la música lleva mucha inversión. Hay que invertir, hay que pagar el Tita, hay que pagar Remis, hay que ponerle dinero a YouTube. ¿Quién está detrás de Damaris? ¿Quién está dando el Templo? Vaqueando, vaqueando, vaqueando. ¿Cuál es el patrocinio? Realmente todo ha sido a cotillas récord. Mi papá, no tengo ninguna compañía, no tengo ningún sello discográfico. Todo lo que se ha logrado es en base a esfuerzo, dedicación y sacándole una cotilla para picarse. Igual que yo ya he vendido dos plamas de mi casa. Damaris, tú ya dentro de la carrera que estás desarrollando, la sensualidad, ¿cómo tú catalogas la sensualidad dentro de las mujeres que hacen música urbana? A nivel internacional, por ejemplo, tú tienes a Rihanna, tienes a Rosalía, la sensualidad. ¿Tú manejas esos términos? Sí, 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 tengo, realmente todavía el público no me conoce en esa faceta. Exacto. Pero próximamente van a conocer con un reggaetoncito que vengo por ahí, algo flow, Nati Natasha, que si se da la oportunidad. ¿Tú no te atreverías a vender carne dentro de la...? Realmente, no, mira, no quiero, mira, escúchame. No, no, pero espérate, 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 para ayudar a Julio, para ayudar a Julio. Espérate, señores, es que... Espérate, para ayudar a Julio. Pero, perdón, perdón, Damaris, no es una pregunta irrespetuosa, es que eso está dentro de los canes del negocio. Ok, 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 claro. Esa es la realidad. Voy a ayudar a Julio, voy a ayudar a Julio. Porque ella habló del bajo mundo, o sea, tengo que llegar al bajo mundo, o sea... Ok. Para llegar ya hay que vender carne. He válido todo. Hay que enseñar una chapa. Voy a ayudar a Julio para que no... No, 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 nunca a Olifan, no. No, no, Olifan no. Voy a ayudar a Julio para que no lo maten. ¿Te atreverías a ser un Olifan? Mira, nunca hay que llegar a lo vulgar. Exacto. Nunca hay que enseñar más de lo que no se debe. Yo no te voy a decir a ti, que yo nunca voy a usar un bustier, nunca voy a usar un short, nunca voy a usar un traje de baño para subir un poco. Yo voy a usar un traje de baño. No te voy a negar que lo voy a hacer, pero no lo voy a hacer con esa repetición. Con ese propósito, con ese propósito. Con obtener un público a través de eso, eso no lo mire. Cirugías plásticas en tu vida, ¿te vas a hacer? ¿Quieres hacer tú un retiquito? Yo actualmente no, no. Pero no lo descarto. No me quiero ocupar para arriba, pero no. Un gimnasio lo resuelve todo. Ella está bien así. Normalmente dicen así, pero luego el movimiento, la... Es que el mercado demanda eso. Es que realmente quizá las personas que tú le preguntas eso son personas que están en el aire, que no tienen su norte claro como yo. No, no, Marín, eso es cuando se cae, pero lo tuyo está nuevo. Claro, claro. No está gastado todavía. Ah, bueno. No está gastado todavía. Mira, mira. O sea que el de otras está gastado. Quizás, nadie sabe. ¿Cómo el de quién? Dime, porque a mí me gusta el bochinche. Dime de quién te ha gastado. Mira, mira, más suerte. A ti te gusta el bochinche, a mí no. Mira. Es que el mercado demanda ese tipo de cosas, realmente. O sea, es como tú dijiste, no voy a cubrir para arriba, pero si tocase para que tú puedas continuar dándole seguimiento a tu carrera a otro nivel, de hacerte pompi, de ponerte bubi, ¿lo harías? O sea, yo lo pienso mucho. No, no, pero es que el mercado, el mercado, no, bueno, ojalá que no, pero que el mercado demanda. Hay una que parece una muñeca inflable. Es que el mercado, tú sabes que el mercado demanda ese tipo de cosas. O sea, el mercado, y hay un momento en que necesariamente. Hay que hacerse algo. Algo hay que hacerse. Vamos a ver cómo rapea. Sí, resplanarse la culata. Tú búscate esa pita ya. Yo la canta ahí, Johnny la tiene. Johnny es duro. ¿Por qué tú escribiste un tema o hiciste un tema donde te rompieron el corazón? ¿Quién te me rompió el corazón, Karina? Fue un basado, qué sé yo, me dejé enamorar. No estaba ni tan enfocado en la música, estaba como iniciando y me dejé como en un babucá, enamorado. ¿Un jovencito o un jovencito o un madurito? Un jovencito. Un jovencito. Un bastardo. Un muchacho. Un desgraciado. Un tigre. Un desgraciado. Un desgraciado. ¿Qué te inspiró a hacer el tema y cómo dice el tema? Un bañamaco. Yo digo que ese tema me ayudó a quitarme ese molo de arriba como pensé en ese muchacho porque yo lo veía y yo me ponía en talcaldia. ¿Cómo va a ser? Sí, yo decía ahí, me va a saludar, me va a venir, voy allá o no le escribo. Te temblaba la pierna de una vez. De todo. Mi papá se reía de mí. Me decía, tú pareces una ridícula. ¿Pero cómo va a ser? El papá de ella. Yo quiero que tú seme. El papá de ella es un muchacho. Soy yo mismo. Ellos andan como si fueran una pareja. Yo lo vi un día y yo dije, hey, está peleando por eso. Una pregunta medio fresca. Una pregunta medio fresca. Ten cuidado que te conozco. No, no, es con relación al tema que yo estaba escuchando de ella ahora. ¿Nadie te ha criticado por la partecita donde tú dices que yo voy subiendo para arriba? Sí, obviamente tú vas a subir para arriba, pero obviamente eso tiene un sentido. Si termina la palabra. Yo si sigo subiendo para arriba, a mí nadie me detendrá. Por eso. Ahí tú no, ahí nadie puede atacar porque si siguen escuchando la canción, ¿entiendes por qué yo digo voy subiendo para arriba? Es que no la van a escuchar, no la van a calcular. Por eso te pregunté. No, no, es. Porque yo la oí y yo dije, qué raro que... Samuel, lo que pasa es que tú tienes que entender que quienes gustan de esa música entienden las rimas del género. Entienden las rimas. No, 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 pero es un buen punto, es un buen punto. Sí, es un buen punto. Los que la interpretan y los que saben no son, no son muchos, son pocos, pero el oyente, el mismo público que hasta la sigue a ella, la critica, le dice, oye, no, vamos a subir para abajo y lo coge por ahí para hacer... Es que el contexto no es semántico, el contexto es de rima. Es de rima. Es de rima, no es semántico. Nosotros queremos... Hay una licencia gramatical que te permite. Sí, sí, te permite, pero queremos darle, así sea semántico o físico, vamos a darle un aplauso. ¡Aplausos! Por haber llegado con nosotros. No te auguramos ningún éxito porque esas son palabras vacías, tú lo tienes el éxito. Sí, claro. No necesitas suerte porque la suerte la estás haciendo y estás haciendo un muy buen trabajo. Gracias, de verdad, gracias por la invitación. Decirle al todo el público oyente que me pueden seguir en todas las plataformas digitales como Damari Cerece, en YouTube Damari Cerece, oficial en Spotify Damari Cerece. Y te voy a comprometer ahora. En todos los lados que usted quiera poner que en redes sociales ponga Damari Cerece. Damari, te voy a comprometer ahora. Tienes que hacerle un tema a un amor madurito. Sí. Sí, para que dé el tablazo. Llévate de mí, que de eso yo te puedo hablar. Yo si no fuera sobrina mía le hiciera un corito. Son de las pocas del género que pueden dar una entrevista, que pueden hablar fluido como ella. Vamos a tirar mi respeto, cariño y admiración de siempre, Damari. Y a tu papá un saludo muy especial. Enfócate en eso. Que mi papá. Haz un tema para un amor madurito. Voy a hacer la canción de Damari Cerece. Señores, gracias. Gracias, Damari. Continuamos. Gracias.